Ven con alguien y cuenta una historia completamente falsa diciendo que te pasó con ellos. En el estudio de que bueno se enamoramos, los conocemos al joven uno, y bueno, como me llamé yo, se enamoró completamente de mí, me empezó a seguir, a perseguir, me llamaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!